¡Suscríbete al canal! Que juegue mucho en servidores, ¿vale? En minijuegos tipo de estos, como mucho Skyworks y poco más Vale, estoy aquí, voy a intentar montar todo lo que puedo aquí Vale, genial, me he caído Y eso, ¿vale? Que lo máximo Skyworks Y ya veis lo malo que soy en Skyworks Pues tampoco he jugado mucho, ¿vale? He jugado bastante poco Pero bueno, esto es como un doble salto No sé si se activa saltando dos veces o clicando, la verdad No lo sé, pero bueno Espero no poder comprobarlo Porque significa que no me hace falta Pero bueno, por ahora vamos bien A mí el parkour, esto de saltar Se me da bastante mal Pero bueno, vamos a ver qué puedo hacer Vale, por ahora no vamos mal, creo yo Vale, ahí no sé lo que acabo de hacer ahí Pero bueno, si voy así no voy corriendo Supongo que Vale, he hecho simplemente el doble salto Vale, no sé, vale, vale, vale Pues iba muy bien y he perdido por probar el doble salto nada más Le tengo que dar clic derecho No tengo que saltar dos veces, creo No lo sé, o a lo mejor tiene un cooldown Lo de saltar, no lo sé Pero bueno, vamos a jugar otra Vale, yo diría que lo suyo es ir por los bordes Supongo, no sé Por ahí se ha caído uno A ver, no me gusta ir tan rápido Porque no calculo bien los saltos No sé por qué voy tan rápido Es que creo que han hecho una poción al principio o algo No sé si es del propio minijuego la hecha o alguien No lo sé, pero bueno Vale, creo que ya se me ha pasado el efecto Vale, genial Bien, 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 genial Me cayó en el último Bueno, no pasa nada, gente Estamos vivos todavía Vale, este Steve me da un miedo Porque a mí no duro Me da mucho miedo cuando la gente se me cruza Porque obviamente me intentan tirar Y pues eso, pues alto miedo Casi me tira ese Steve No sé si lo ha hecho a propósito o sin querer Pero casi me tira Creo que he tirado a uno Puede ser, no lo sé No sé cómo ese tío habrá salido de ahí Pero no sé si es uno o varios Steve La verdad, pero bueno No puede ser, tío Me he chocado Agogido el doble salto Me he chocado Qué lamentable Vale, me gustaría durar mucho en esta primera planta Porque así, no sé Me siento confiado Porque, claro Caerte, o sea Moralmente es un poco Que te pierdes las esperanzas Si te caes dos plantas al principio No quiere decir que hayas perdido Pero pues moralmente es un poco Vale, aquí hay un Teletubby Que me está poniendo muy nervioso Que no se ha caído No sé cómo no se ha caído Pero bueno Va detrás mía Pero bueno A ver Todavía no nos hemos caído Bien Lo mal es que, claro En realidad al durar mucho arriba Cuando te caigas Te vas a caer como a lo último Porque ya ves tú O sea Intenta tú caer Ay, Dios mío No sé cómo he hecho eso Pero bueno Creo que soy el único Que está aquí en la planta de arriba No lo sé Pero bueno Uy, dónde me he metido Uy, dónde me he metido Vale Me he gastado ahí Todos los dobles saltos Para nada Pero bueno Vale No pasa nada Es... Quedan Dos plantos Vale, vale, vale Bien Estamos bien Estamos bien He perdido No he perdido Vale, no pasa nada Seguimos, seguimos No pasa nada No pasa nada Relax Tranquilo, tranquilo Relax Es que lo he dicho Soy muy malo Para pensar rápido Dónde tengo que saltar Uy, dónde me he metido No puede ser Me he pasado No puede ser Había salido de ahí Muy bien, tío Vale, me he metido En algo que se llama Party Games Que si os soy sincero No tengo ni punitir Idea de lo que es Pero no pasa nada Supongo que serán como Minijuegos o algo así Vale, esto ¿Esto qué es? ¿Qué hay que hacer aquí? Abil Spliff No sé lo que es esto Pero bueno Yo me alejo de todo el mundo Por si acaso Y ya está Ah, vale Que van cayendo Vale, muy bien Vale, pues yo simplemente Con que mire así Da igual Que se evito que me caigan encima No sé Digo yo Ah Que también Que van rompiendo el suelo Amigo Vale, bow ¿Esto qué es? Lanzar flechas y ya está Ah, vale, vale, vale Entonces es lo que yo creía O sea, son como minijuegos Y tengo que Durar todo O sea, tengo que Pillar todos los puntos posibles Vale, he ganado Uh, uh, uh Vale, 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 vale Esta la he ganado O sea, que voy ganando Vale, por ahora voy ganando Eh, hazte un cambio a través del laberinto Para llegar a la torre del centro Evita Ser derrotado por las arañas Detrás de ti O sea que Vale, tengo que avanzar Por el laberinto Supongo Y detrás Vendrán arañas Vale, he saltado Una araña Pero no No pasa nada A ver Tengo que llegar a un sitio O sea, vale La araña corre mucho He terminado el laberinto Ostras Vale, aquí he terminado ¿Es esto el fin? Ostras, no Espérate Eso no, al final Bueno, he esquivado la araña Como un poro Pero ¿Dónde está el fin? Este no es Ah, esa es la torre ¿Puede ser? Ostras, espérate He esquivado la araña Eh, a ver ¿Dónde está la torre, tío? Por aquí Aquí, ¿no? Por favor No Cabe la araña Corre más Creo yo ¿Dónde tengo que ir? No sé dónde tengo que ir Tengo que hacer O sea, la gente Tiene que estar Como flipando Diciendo Este tío ¿Qué hace con su vida? Aquí la torre central Esta torre Amigo Bueno, no pasa nada Voy tercero Así que pues Ah, no Voy segundo Tengo cuatro estrellas No sé qué es esto Pero Miedo me da Vale, tengo que pillar Los bloques Intentar pillar Todos los puntos posibles Vale, creo que Voy ganando En el juego No lo sé Por ahora Bien Vale, he ganado Vale, genial Tengo tres estrellas Voy segundo En el general O sea, tengo siete estrellas Pero he ganado Vale, esto que es taller Ah, vale, vale, vale Tengo que craftear Supongo, ¿no? Vale, tengo que pillar Un bote ¿Y cómo pillo los...? Eh, what ¿Qué tengo que hacer? Tengo el muro junto a mí Para ver la receta Sí, pero ¿cómo pillo la madera? Hola Ah, amigo De aquí Vale, 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 vale Vale, que soy tontito Y te lo doy Vale Eh, necesito H O sea que necesito Esto, esto Eh, esto Y esto Vale, pues habré perdido Un montonazo de tiempo Iré fatal Pero bueno, no No pasa nada Vale Vale, lo tengo que dar con el objeto Una caña Y yo esto Y cómo hago hilo Aquí No Toma Eh, vale Un hierro Vale, genial Eh, oro Uno Dos Tres Cuatro Vale Vale, perfecto Esto Has completado Todos los objetos necesarios Para la fabricación Ok Vale, he quedado O sea, me he quedado Como media hora pensando Y he quedado primero aún así Ok, soy el naranja ¿Qué tengo que hacer? Para la niña de meta Consejo disparado Bloque tu color Para ir más rápido Ah, vale, 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 vale Ya sé cómo hay que hacer esto Eh, los proyectiles aquí Como que van un poco Como quieren, ¿no? Porque, madre mía Vale Vale ¿Qué de primero? Vale, voy primero en el general Pero por muy poco Vale, este ya también sé qué es Vale, tengo que ir cambiando Según lo que necesite Para picar esto Vale No sé si lo estoy haciendo bien O no La verdad No sé cómo van los otros Vale No sé si Eh He llegado La gente tarda tanto De verdad O sea A mí me ha tocado gente malísima O O qué Vale, objetivo Consigue puntos Saltando en la piscina Ah, vale Ok Ah, o sea Tengo que caer en la piscina Supongo Ah, ya sé Vale, vale Ya sé cómo es esto No sé si tengo vidas infinitas Creo que tengo vidas infinitas O sea, si me caigo en un bloque No pasa nada Vuelvo arriba Simplemente tengo un tiempo Vale, tengo 9 puntos 10 puntos Voy primero Eh, de verdad No sé si me ha tocado gente muy mala O No sé O se me da medianamente bien esto Vale Primero de nuevo Tengo 19 puntos Y O sea, 19 estrellas Y he ganado Creo que he ganado Vale Inocente Este mapa no lo he jugado nunca Creo Eh, necesito Hay botones y trampas Que yo no voy a activar Porque creo que cuesta oro Y como no sé lo que hacen Pues me da un poco igual darle eso ¿No? Vale, tengo uno de oro Genial Aquí hay un 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 boy muerto Un Steve Pobrecillo Me da miedo tener el detectivo al lado Porque siempre hay O sea Siempre no Pero hay mucha gente Adiós Que me Ah, que me Que me han matado Que bien Vale, Arrol Inocente Este es el mismo mapa Vale, me gustaría ir muy cerca de las personas Más que nada Porque me quitan el oro Y no No quiero que me quiten el oro Ostras ¿Qué probabilidades Hay De que me encuentre al asesino De Es que Madre mía Este oro también es mío Este es el asesino Es este el asesino Es este Es este Es este Es este Es este Es ese de ahí Es ese de ahí Es ese de ahí El detective No, no, no No, 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 no ¿Cuánto necesito? Para el Necesito diez A lo mejor Seguir por ese sitio Voy a intentar pillar dos de oro más No hay oro, tío No hay oro Aquí hay oro Ya está Quedan seis nada más Aquí está Bien, ya está GG He matado uno He matado uno No puede ser He matado uno Increíble Me siento súper poderoso Ah, vale Tengo flechas O sea, que puedo hacer así Ostras Está un flechazo Espera Estoy matando a alguien Dejadme matar al que sea uno Madre mía Madre mía Madre mía Qué paliza me he llevado He matado uno He matado uno No puede ser Madre mía Madre mía Ostras Un slime No puede ser Es un Tengo que matar a ese tío ¿Cómo se llama? El Minecraft Block Es un slime Necesito matarlo Toma, me lo he cargado Me lo he cargado Vámonos, chavales Solo puede haber un slime What? What? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Toma, me he cargado uno Que me muera yo ¿Qué es esto?